Adiós amor Que recuerdes mi adiós amor Te suplico me hagas el favor De que te acuerdes de mí Y adiós amor Te regalo mi corazón Si me extrañas las gracias te doy Pues yo merezco dolor Si tú alguna vez Has llorado por mí Te pido perdón Llorar por amor No es ningún error También yo he llorado por ti Adiós amor Te regalo mi corazón Si me extrañas las gracias te doy Pues yo merezco dolor Subtitulado por Jnkoil